Hola, el día de hoy te voy a compartir cómo elevar tu autoestima desde la activación de tus músculos abdominales. La autoestima es un estado interno, es un estado de autovaloración, de autorreconocimiento, de reconocimiento de todo lo que hay alrededor de ti, de las relaciones con los demás. Sin embargo, a veces por lo que vivimos o por ideas, varias cosas, como que la autoestima decae y eso se expresa en un colapso también de la postura. Entonces, lo que vamos a hacer es ingeniería inversa, de cierta manera, usando la postura, la buena alineación del cuerpo a partir del centro de poder para cambiar positivamente tu estado mental y de autoestima o de autoapreciación. Y es muy sencillo, simplemente colocar una mano en tu pecho y otra mano en el bajo vientre y vamos a hacer unos cuantos movimientos de pelvis, como arqueando y redondeando, tratando de sentir especialmente los músculos de tu bajo vientre, que son los músculos de tu centro de poder. Entonces, una vez que hiciste esto, trata de mantener despierta la sensación de tu pared abdominal, en el sentido de que cuando uno está como apagado, está como colapsado de esta manera. Entonces, toma tu centro, activa tus abdominales y siente como inmediatamente esto tiene un eco en tu postura, haciéndote como expresar un porteo mucho más seguido. Entonces, no es solo que la autoestima sea como te ven los demás, es como un estado interno, es una autoestima, es una estima propia y no es algo nada más mental, sino es algo también corporal. Y pues bueno, espero que te haya gustado esta práctica muy sencilla de cómo elevar tu autoestima desde la activación de tus abdominales para sentir tu centro de poder y regresar a ti. Regálanos un comentario aquí y recuerda ir a centrodepoder.com para suscribirte y recibir videos para tomar centro como este cada semana directamente en tu email. Y recuerda que si tú estás bien, podrás dar lo mejor de ti desde una postura presente y plena que exprese quién tú realmente eres. Gracias y saludos a Isigomed y a todos los que están aquí. Chao.